Muy buenos días a todos mis suscriptores, un gran saludo y un gran Dios les bendiga de parte de Electro Yeshúa Reparaciones. Como me la he ido a todos mis suscriptores, un gran saludo, bendiciones, saludos a todas las personas que no están suscritas a mi canal y a las que están suscritas. Ahora vamos a comenzar con una bella pero corta sustanciosa oración que dice Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su señor su voluntad en la tierra como en los cielos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Padre mío, úngenos, bendícenos y protégenos de todo mal, a mí y a todos mis suscriptores. Bueno, aquí como tenemos un horno microondas, vamos a conectarlo. Sabemos que no es tan corto porque el cliente mismo lo conectó ahora que nos los trajo. Ninguno del teclado, el panel le sirve. Bueno, vamos a comenzar a destaparlo todo. Vamos a destapar todo. Tenemos un problema con la camarita, sí. Estaba grabando la bobina de Samurai y tenía, la que voy a subir ahora, tenía problemas así de grabación. Se ve muy borroso porque hoy estoy grabando con otro celular. Voy a tener que extraer el otro. De esta manera, ahora vamos en la parte de arriba, aquí, a soltar este. Soltamos esta. Y ahora vamos a soltar este y este. Después de haber soltado todo, vamos a jalar la tapa. Y vamos a revisar porque la verdad es raro que ninguno. Esto está bien sucio. Pónganse su tapabocas. Hay cucaracha ahí. Bueno, mis suscriptores, ya lo sopleteé. Yo sé que el cargador está descargado porque el cliente me dijo que hace rato se dañó, pero que no había traído. Pero de todas maneras, de todas maneras, para prevenir. Ahí vemos, descargamos. Con nuestra pinza de cocodrilo. Y vemos que no. Ahora con nuestra pinza. Vemos que está descargado. Miren, mis usuarios, lo que estoy haciendo después de poner el cable con cinta. ¿Vean? De esta manera para endurecer esto. Ya después les explicaré a qué me refiero. Ustedes saben que recientemente está la tinta conductiva. Pero hay en muchos países donde no ha llegado. Es más, la mayoría. En Latinoamérica, tengo entendido que son pocos los que la tienen. En México sí. Es más asequible. Porque Jorge Ortiz la pide. Pero la pide por AliExpress y se demora bastantes días. Hasta un mes, más o menos. Y acá en Colombia yo me he metido a AliExpress. Es más, voy a dejar unos links donde pueden comprar algunas herramientas que tengo. Pero se demora mucho. Y la verdad, la que es económica son centímetros y es bastante costosa. Bueno, hay una aquí en Colombia que viene en la capital. Pero no es de muy buena calidad. La continuidad es bastante escasa. Ahí tengo un proyectico, pero bueno. Bueno, vamos a... He visto gente que... Bueno, sí. Yo también he enseñado con timer. Pero más que todo yo enseño con timer cuando, por ejemplo... Más que todo enseño con timer cuando, por ejemplo... La tarjeta está mala. Más que todo, ¿verdad? Porque con timer... Más que todo se enseña así. Para que ya funcione por medio de timer. Pero he visto, por ejemplo, gente... Que para... A veces... Gente que vamos a decir... Bueno, vamos a... A ver aquí, por ejemplo... Vamos a ver la conexión de aquí. Entonces sacan el panel y miran el panel... Las conexiones. Y las vienen a hacer acá. Pero... Hay una pregunta. O sea, yo digo... ¿Por qué? O para qué? Si esto se puede hacer sin necesidad de sacar este panel. Entonces... Por ejemplo... Vamos a hacer algo aquí. Vamos a encender aquí esta tarjeta. Ya sabemos que, por ejemplo... ¿Cómo? ¿Cuáles son los conectores? Cuando tiene estos transformadores... Es fácil. ¿Por qué? Porque por medio de la continuidad... Nos vamos a dar cuenta... Por ejemplo... Los dos que nos piden. Esa es... Vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a ver así. Aquí. Nos está dando resistencia. Acá no. Y acá no. De aquí. O sea que aquí es la alimentación. Ahora vamos a mirar una tarjeta que... Vamos a reparar. Que el señor... Nos pidió que le solucionamos eso. Puesto que él la necesita urgente. Y... Necesita... El panel está totalmente... Es que... Es malo. Estaba comido. Después se los voy a mostrar. Bueno... De aquí prendió. Aquí... Punteamos el switch. Y aquí tenemos el cero. Bueno... Este es un... Un aparato que yo hice con dos... Pinzas de multímetro. Y lo que hice fue conectarlo acá. Es un probador o un buscador... De... De... De estas partes. Aquí... Si el panel llega aquí. Por ejemplo. Aquí. Ustedes saben que debajo de estas pitas es que están. Por ejemplo. ¿Cómo sabemos que es el negativo? Aquí es el negativo. Aquí. ¿Por qué? Porque ahí se ve el negativo. Aquí. Solo es sobre tierra. Este es el negativo. Sobre tierra. Pero hay unos que no vienen así. Ahora les voy a enseñar. Por ejemplo. Aquí en esta parte. En el negativo. Vamos a escoger. Por ejemplo. Este. Vea. Este es el 2. Mira. Ahí está el 2. Este es el 8. Bueno. Acá el tierra. Aquí viene siendo. Vea. Este es el inicio. 30, 60, un minuto. Y el borral es este. Ahí borra. ¿Vieron? Esperemos. 30. Ahí vamos a ver. Mira. 24. 23. 22. Vamos a esperar que regrese. Y. Cerra el circuito. vean entonces son botones de inicio y de borrar acá tenemos por ejemplo el 5 aquí tenemos el 8 y así aquí tenemos el 4 vamos a borrar todo esto que es este el de borrado listo bueno vamos a desconectar este de esta forma también podemos saber que la tarjeta está funcionando bien aquí lo único que tendríamos que hacer es colocar un fútbol en serie aquí y ya para saber que le está llegando el voltaje perfecto porque me ha pasado que he pensado que es el flex se lo quito y es problema de acá una vez encontré una resistencia de esta viene aquí aquí ven esta resistencia una de estas estaba quemada estaba desvalorizada me tocó cambiarla y solucione el problema bueno vamos a seguir entonces vean que no que no es necesario como se hace por ejemplo esta conexión muy fácil esta conexión se hace así se hace así esta conexión vamos a suponer que estos son unos puntos verdad bueno aquí en este punto vamos a poner que es GND o sea tierra vamos a bajar aquí aquí ponemos que es inicio y aquí es pare o así como está en la tarjeta borrar pare y borrar pare y borrar bueno ya ustedes saben entonces que es lo que vamos a hacer aquí en inicio aquí vamos a tener dos switches dos switchesitos así este es el botón y estas son las patas igualmente porque dos switches porque tenemos que tener uno para el inicio y otro para borrar y parar esto entonces que vamos a hacer que este GND que está aquí lo vamos a puntear con uno de este y con uno de este porque tiene que entrarle positivo y tierno entonces este otro lado que está va al pare y este otro lado que estaba al inicio cuando primamos aquí ya el horno va a dar y cuando para borramos entonces eso es bueno vamos a seguir esta es la tarjeta que nos trajeron que el panel el panel este panel estaba comido y ruido si ven miren como está comido entonces yo terminé de arrancarlo pero como que las ratas entraron no sé y empezaron a comer todo esto que hicimos aquí ahora les vamos a decir aquí lo que hay son dos switchesitos aquí están dos switches parecidos a este así pero estos son iguales a este que pusimos así ellos están así adentro de la tarjeta ¿por qué? porque no no lo hicimos porque la verdad me demoraba mucho entonces ellos están así y pusimos aquí como está aquí estos son los switches así suponiendo que está aquí estas son las paticas entonces esta patica estas dos van a tierra y este de este lado va a inicio y este de este lado va a pares eso fue lo que hicimos exactamente por ejemplo en esta tarjeta que quitamos ya sabemos que en este negativo van a salir un cable que va a una cada una de las paticas porque este es tierra y otra de las paticas va al inicio y otra de las paticas va al pares y al stock entonces no he dicho nada de lo otro mundo muy fácil luego se le pegó cinta de esta de papel cuando esto está así con la cinta de papel se pone así suponiendo que este es el botón este botón está hacia abajo lo pegué así y luego le seguí instalando esto así así y lo recubrí todo que es lo que está aquí luego le eché soda con pegadoca para que para que esto no se vaya a quitar y ahí está podemos presionar ¿qué hacemos ahí? que cuando presionemos vamos a obtener continuidad bien sus puntas por ejemplo estos dos vamos a alzar la cámara para que vean bien estos dos son los de aquí como ven aquí tenemos en continuidad al presionar nos va a dar continuidad y así está el otro bueno por ejemplo ahora en esta que es la que vamos a hacer uy no tenemos transformador ¿cómo hacemos? no importa vamos en la escala de continuidad también continuidad y vamos a revisar en cuál de estas paticas nos dan el puente de diodo si hay un baristor si hubiera un baristor solo cogíamos el baristor por ejemplo aquí y acá porque las entradas llegan en paralelo al baristor por ejemplo vamos a comenzar con esta aquí a estos cuatro puentes de diodo pueden estar por acá por acá no importa pero que sean los puentes de diodo no se vayan a equivocar con esto que son de rectificación o sea de rectificación para este lado porque esto también rectifica bueno ninguno de estos nos dio vamos a ver este vea nos está dando aquí o sea que esta es una entrada este otro lado y acá vea o sea que las dos primeras son las entradas de corriente vamos a instalar una aquí y vamos a instalar otro acá así de esta manera bueno aquí como podemos ver pin es el de el de el de tierra entonces vamos a ver aquí a medir 1, 2, 3, 4 pines y vamos a ver con este pin 1, 2 vea vea minuto y medio un minuto vamos a borrar este borro ¿verdad? inicio aquí tenemos los 30 segundos miren 22, 25, 24 ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a hacer la conexión aquí para pegarla ya y ingresar la tarjeta nuevamente para que le quede con inicio y eso vamos a esperar que llegue a a cero y empiece a pitar para que vean y desconectamos para comenzar a soldar lo que tenemos que soldar ¿verdad? bueno ahí llegó vamos a quitar esto ya vemos que sí está funcionando todo entonces no es necesario sacar todo este fleca aquí que para mirar esto y seguir pistas a ver acá dónde llega y aquí bueno mi gente que ya todo esté examinado que no hagan eso vamos a reforzar con una cinta de esta bueno por ejemplo así así más o menos lo que hicimos allá le echamos el polvito por aquí le echamos el pegantín tan tan bueno ahora vamos a ingresar aquí nuevamente bueno entonces ahora acá vamos a conectar por ejemplo estas dos vamos a conectarlas en el en el rojo ¿verdad? creo que el rojo es el tierra bueno la verdad no recuerdo bueno pero ahora hacemos la prueba cortamos aquí este parte así y el rojo acá planteamos de esta manera así ahora vamos a ver el inicio es este y ahora el inicio de acá ¿cuál es? creo que es este porque está más arriba vieron debimos anotar eso para aprender ¿verdad? bueno ya saben que esto es una forma de reparar flex muy buena sin necesidad de tener la tinta china y la verdad es muy recomendable porque ya no se daña más porque los pulsadores es bien complicado que se da cuando tenemos esto así vamos a alimentarla nuevamente la tarjeta de alimentación y vamos a ver que podemos encontrar aquí ya vemos la tarjeta encendida bueno vamos a ver inicio un momento vamos a instalar vamos a instalar un tornillo aquí en esta parte y ahora si coge porque era que detectaba la puerta ella va a quedar igualita minuto dos minutos así parar borrar inicio 30 segundos vamos a esperar que suene ya listo como ven ahora vamos a quitar esto de aquí esta alimentación y vamos a a coger cinta aquí excelente que es ese método muy bueno ya se lo aprenden todo nuevamente al horno aquí de esta manera ya el horno está cocleciado está todo tenemos aquí esto conectamos así vamos a ver este este tornillo vamos a instalarlo así se instala aquí de esta forma parece que era otro otro tornillo creo que si era otro bueno bueno quedó firme la tarjeta vamos a limpiar estos conectores vamos a ingresar aquí aquí ingresamos el switch de cerrado de puerta así y necesitamos el café pero primero el otro lado este lado acá y este otro lado aquí aquí tenemos el foco vamos a conectar directamente y vamos a iniciar inicio vea cerró el foco se prendió el ventilador inicio hunden hundimos inicio vea un minuto minuto y medio dos minutos tres minutos cuatro parar inicio otra vez parar borrar queda todo excelente ya regresamos y vamos a esperar y bueno vamos a abrir quedó doblado no creo que haya necesidad de de mostrarle mire ahí vea ahí lo ven mire ahí está saliendo ahí lo ven bueno espero que les haya gustado el video se suscriban a mi canal Dios les bendiga no 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 no